Estaba el Veigar, R7 dando cátedra con esta selección en la zona central del mapa como constante Mir, que le ha puesto su nombre y Estral cerrando este draft con Lissandra, mucho más explosivo para ambos equipos, pero siento que puede llegar a quedarse un poco corto el tema del daño, ¿no? Me genera cosas en la composición de Estral, la prioridad del malfight, cerrar con un viego Lissandra, el viego que no ha tenido buenos números tampoco aquí en la LLA, sí en manos de Odi, ha funcionado realmente bien cuando estamos viendo un paneo de todo el público, ¿cómo lo ven ustedes? De meterse en la gran final en Chile, a nada, de viajar y soñar con su segundo título de LLA, recordemos el anterior, 20-20 clausura, Posi y Bon que dijeron, qué mejor momento que bailar un rato, ¿no? Para romper el hielo, para distender un poquito. Eso es un hable bocas de lo que va a pasar en esa top lane, por 15 minutos al menos. No debería, sí, no debería pasar demasiado, es un duelo de papas, pero aún así hay que tener mucho cuidado con la aparición de José de Odo por parte de Odi, que hasta ahora siempre anduvo rondando el carril inferior, prácticamente que no apareció en el sector superior del mapa. Algunos intentos de colocar algún sentinela, de traquear al junglero rival, simplemente un sentinela por parte de la escuadra de Estral, tapando una de las entradas, no quieren ningún tipo de sorpresa en el arranque del juego. Antes de los 10 minutos, cuidado acá, cuidado con Shadow, apretón de manos, lo tira a Lyons en contra de Seo, excelente en la gran entrada, otra vez, problema para Estral, pero es un déjà vu constante esto, R7, que va a asegurar la primera sangre, 3 minutos y medio de juego, pero Estral tiene que tomar más recaudos, no puede pasar, todas las partidas arrancaron igual. Arrojarse en el mano a mano, sin embargo le cancela el back, problemas para Bon, ahora sí debajo de la torre, también por parte de POS, José de Odo de la mano de Shadow, de la mano de Sam D también. Tratando de quedarse con este primer dragón de las montañas, primer objetivo que se hace presente en esta cuarta partida, en este cuarto juego entre R7 y Estral, en la carrera por meterse en la gran final. Odi quiere meterse, lo va a robar, no va a lograrlo bien por parte de José de Odo, calculando el daño y utilizando el smite para poder asegurarlo. Estral, tuvo cerca igual, ese la jugó Odi. Sí, es que aparte no estaba POS, que había baqueado y POS se va hacia el carril inferior, jugada ya preparada con el malfight. Odi en contra de José de Odo, uno contra uno, el tema es que no está POS, no tiene TP, se tiene que avivar Bon, el dos contra uno. Cuidado con Odi, bien congelando la obtención de Geraldo. Aparece Takeover, el que no aparece Smith por lo menos de momento, empieza a limpiar el sandinela de control, bien por parte de Takeover y José de Odo se resetea el heraldo de la grieta. Es lo que necesitaba la escuadra de Estral, el tema es que ahora rota todo R7. Sí, cuidado con el momento en el que van a pelear aquí en conjunto, el horizonte de sucesos es cuando el atornimiento doble. Perfecto, el levantamiento de maravilla, termina tomando la baja Takeover, fuera de la batalla por equipos, ahora cierre 7, va por el heraldo. El horizonte de sucesos, perfecto, caza dos jugadores de la escuadra de Estral y sin utilizar el estallido primordial. Se queda con el asesinato y el pick up que estaba necesitando y que estaba buscando en un principio Odi, buscando cazar a José de Odo. No lo consigue José de Odo, pero sí lo encuentran a Takeover para quedarse con este heraldo de la grieta, el primer ojo que aparece en esta cuarta partida. Sandik ya está dando vueltas por la zona, yendo hacia el carril. Esperar ahí un extra de vida. Cuidado José de Odo, cuidado Takeover, donde se meten porque el horizonte de sucesos, acompañado del estallido primordial, puede asegurar rápidamente una baja a favor de la escuadra de R7. Que buscan sacar a este dragón de los infiernos, no tiene ningún apuro, llega a Estral, ahora sí se hace del control de la zona. POS cuenta con la fuerza imparable, excelente, la prisión gélida, y POS, otra vez el knock-up, va a terminar muriendo con la definitiva disponible. De hecho, raro que haya usado el destello y no la definitiva, no para escapar, teniendo en cuenta los cooldowns, pero bueno, en fin, en el momento andás a ver, el destello quizás es un poquito más rápido que la fuerza imparable. No le termina sirviendo igual, termina Cayetano, termina muriendo, pero el dragón infernal. Otra estructura más que podría llegar a quedar, bueno, de hecho la primera que podría quedar en manos de R7, Shadow y Sandy, que ya vuelven hacia el carril inferior, van a evitar la caída finalmente de esta torreta. Ahí en defensa, el objetivo estructural, mientras Miri y Odiles esperan desde el otro lado, vamos a caer el sumergimiento rápidamente. José Dedo también en la zona, viene Boón, cuidado. Aquí está la rotación perfecta, Shadow en problemas en el horizonte de sucesos, va a terminar recibiendo todo el daño junto con las definitivas, viene el oleador así, va a terminar cayendo. Vamos a ver, ahí está, Miri cobrando la baja, takeover con la garra, adelantándose, no va a ser suficiente. José Dedo se retorna bajo la torreta, baja, que termina tomando Odi en su nombre, dos más para R7 y torreta de la calle inferior. Bueno, era... Lejos de donde sus compañeros pudiesen llegar a ayudarle, baja extra, 3-0-2, Odi con su Sejuani, haciéndolo increíble. En esta semifinal, heraldo de la grieta en pie, 8000 de vida, doble centinela de control, triple, de hecho, por la zona, viene extra, él quiere colapsar, sobre Bonk, sobre Lions, sigue buscando la presión y el avance de la oleada en la zona central para tener mucha más tranquilidad al momento de buscar la entrada. Parece que lo van a responder, no. Bueno, pareciera ser que no, bueno, de hecho, cuesta la celeridad, no está, Bonk con todo tampoco está disponible, entonces, son recursos muy importantes que tiene la escuadra de R7. En 20 segundos nada más aparece el primer dragón de los océanos, esta grieta elemental de los océanos que tenemos. Por tanto, R7 buscando la presión del carril central, quiere asegurar la estructura, Sandy ya se posiciona, tratar de meter todo el daño en una posición cómoda, no, obviamente, está la presión gélida, mucho cuidado, Sandy con esto, se cuesta con la purificación, igualmente, a la hora del reposicionamiento y de librarse del control de masas que tiene la escuadra de R7. Muy bien acá, José Diodo, el ojo del heraldo sobre el carril central, lo diva para adelante, excelente. La presión gélida, horizonte de sucesos, takeover, utiliza la definitiva, hay que ver si logra conseguir alguna baja para revivir, no termina siendo Bonk. Se queda con la vida del carril central de la escuadra de Distral, POS, debajo de la torreta y ya no tiene la fuerza imparable. Estral, muchas complicaciones para Estral y R7, jugando el todo o nada, jugando el matar o morir que prometía la escuadra de Estral. Mucho cuidado con Sandy, porque todavía se mantiene con vida, se están jugando el pase a la gran final, de momento R7, muy tranquilo, muy metódico, marcando diferencias, muy pero muy importantes y ahora con la posibilidad de quedarse con este primer dragón de los ancianos para ellos. Y sorprendiendo a Estral con una unión increíble en comunicación, esa definitiva podía caer en manos de José Diodo, era quien más cerca estaba, pero terminan ejecutándola de manera maravillosa sobre Takeover junto con el horizonte de sucesos. Primer dragón para R7, tercero de este cuarto encuentro, apenas minuto 17, 6-0, el marcador. Buscando la jugada, bueno bien, Estral buscando proposiciones, es que ya 18 minutos del juego, se te está escapando la semifinal. Están quedando afuera, Lions que casi casi facechequea al Busch y cuidado con esto, aparece la teleportación desatada por parte de Mir, otra vez el control de Masas en contra de Shadow, va a terminar muriendo, entra Pau, la fuerza imparable, le erró Pau, ¿qué hizo el carrero superior de la escuadra de Estral? Hay que ver, de momento Sandy se mantiene con vida y eso es lo importante en cuanto al daño. José Diodo, cuidado con el sendero arruinado, Pau, otra vez mal posicionado, Mireu, el estallido primordial, se queda con la baja, Estral que empieza a quedarse afuera de la discusión, R7 con muchísimas ventajas dentro de esta cuarta partida, este cuarto juego que podría depositarlo automáticamente en la final en Chile. A Shadow en una posición bastante incómoda, puede tener ajuste de cuentas, lo que sea, aún así termina cayendo y aquí la cae de central, llegó bastante lastimado contra Sandy, termina cobrando la baja, uno por uno, cuidado porque viene todo R7, van a buscar con la palma. Muy lejos José Diodo y te cover, eh, atención con esto, cuatro contra dos, excelente, Bung lo desposiciona Shadow, pero ¿por qué proponen la pelea? Faltan dos jugadores de Estral, ahora sí llega José Diodo, otra vez, extraordinario Bung, lo tira para atrás, el horizonte de sucesos, no llega a impactar, Bung otra vez, está muerto, tercera muerte, por parte del top player de Estral, se desmorona Estral en esta cuarta partida que está pasando, horizonte de sucesos, que no llega a enganchar a José Diodo. Uy, 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 bueno, tiene que serenarse Estral, eh, tiene que serenarse porque está otorgando demasiado, teniendo en cuenta lo que había sucedido en fase regular, lo que había sido el duelo entre ambos, bueno, hay que ver cómo hace Estral para volver al juego, porque ahora va otra vez para adelante, R7 no para de proponer, activa la celeridad Lions, Quiere conectar, da la entrada, empieza a tirar el charme en todos los jugadores, Bung, muy buena fuerza imparable, cuidado con esto, se podría revertir la situación, cae Bung, Ody también, contra las cuerdas, trata de asegurar la vaca, rompe corazones de José Diodo, se queda con el primer asesinato, que no había de Lions, queda muy expuesto, excelente SEO, Bung, se termina quedando con el asesinato, la invocación de cuchilla del tirador, takeover, otra vez, horizonte de sucesos, 14-2, el marcador de asesinatos, 22 minutos, 25 segundos, nada más, para la aparición del próximo dragón de los océanos, resetear, reciente, compra y vuelve. Es lo que realmente, entre muchas otras cosas, está costando tanto a este Estral para regresar, incluso en una situación que no se veía tan negativa cuando existió por fin esa buena ejecución por parte de POS. Sí, es que eso es lo que llama la atención mayormente, el tema de POS, una fuerza imparable, excelente, levantaste a todos, José Diodo que consigue el primer reset, la definitiva de takeover, y aún así, se te escurre de las manos la teamfight, entonces, bueno, obviamente se traduce, ¿no? Casi 4K de oro de diferencia, de hecho son 4K y monedas a favor de la escuadra de R7, obviamente, como decíamos antes, se traducen ítems, y en esos ítems es donde R7 termina marcando grandes diferencias. Mir con el destello intacto, lo mismo por parte de SEO, ahí te das cuenta que los tiradores, los carries de R7 siempre están muy cómodos en cada una de las peleas por equipo, además que, bueno, teniendo la Zaya Rakan, entra muy bien Lions, todavía no murió, Lions está jugando una serie extraordinaria también, todo R7 se está entendiendo de manera perfecta, José Diodo, excelente, sendero arruinado, POS, a ver ahora Estral, a ver ahora Estral, el destello fallido por parte de Mir, se chocó contra la pared, aparece la muerte, la primera para Sandy, pero Oddy se queda con la vida de Shadow, cuidado con esto, SEO, muy complicado, después de la definitiva tormenta de plumas, invocación de cuchillas, a Tremendo, Tremendo lo de SEO, Tremendo lo que acaba de hacer, increíble lo del pibio argentino, y ahora aparece el resto de sus compañeros, triple asesinato para Oddy, y quiere más, quiere el cuadra, lo va a terminar consiguiendo exterminio para Bond, excelente lo de R7, le está poniendo puntos finales de historia, Estral, el que parecía el equipo indicado, para poder consagrarse por primera vez campeón de la LLA, pareciera ser que se va a quedar fuera en esta semifinal. ¿Qué acaba de hacer SEO? ¿Qué cosa tan maravillosa? Estaba en contra de tres integrantes, en contra de tres integrantes. Sí celebraban cada jugada, quizás un poquito, pero ahora las posibilidades son reales, R7 está a punto de sellar el 3-1 y el pase a la final en Chile, en contra de su ex karma, y te digo, ya se empieza a palpitar, y recordemos que fue un 3-2, también con partidas sumamente cardíacas, Estral, contra las cuerdas, entra Oddy, cuidado Shadow, la presión genial que no termina de impactar, pero con el Baron Nizer les va a servir para quedarse con una estructura más. Vienen con la presión desde la zona central, fuera la torreta de segundo grado, y aquí la canalización hacia la parte superior del mapa, cuidado José Dio en medio de todos, lo entiende muy bien. Empieza la batalla, se prende de frente entonces, con el levantamiento rota, dos a la justa de cuentas perfecto, junto con la cuarta semana rápidamente acaba de cobrar la baja sobre Lions, o con Oddy en problemas, en este punto SEO trata de posicionar las plumas, y ahora a SEO. Atención con esto, el horizonte de sucesos que generaba mucho tiempo, José Dio, cuidado, rompe corazones, lo desaparece a ver, estallido primordial, se confió, Sam Dí aparece, se queda con la vida de SEO, salta al terreno, atención, aparece, revive el tirador coreano, hay que ver, aparece Bong ahora en acción, Sam Dí no tiene purificación, tampoco destello, no cuenta con la definitiva, hay que ver si le da el cut down para saltar, Bong lo ralentece, aparece Oddy, cuidado con el permayero, Sam Dí sal del terreno, empieza a caitear, todo el daño en contra de Oddy, Shado acompañándolo casi sin maná, pero va a lograr reposicionar a su tirador, partida para el infarto, 25, el marcador de asesinatos, atención con Oddy acá, sendero arruinado por parte de José Dio, ya palpitando lo que puede ser la final del 14 de abril en Chile, POS, otra teleportación desatada dudosa, hay que ver si le sirve, la celeridad de Lions, empieza a conseguir los charms, POS lo tiene contra la pared, van a conseguir la baja, Seito, cuidado porque entra ahora, lo desaparece la take cover, son 5 contra 3, ahora si R7 puede quedarse con la T-Fed, que le dé el pase a la final, excelente ball, doble asesinato del Pío Argentino, jugando la serie de subida, ahora José Dio empieza la persecución, 3 contra 1, Seo, todos quieren reclamar la baja, no vale la pena correrlo, mejor ir a presionar el carril central, y buscar abrir ese inhibidor. Dos integrantes con vida en este punto, por parte de Estra, la decisión de R7, ir a tomar el tercer dragón de los océanos, para ellos en división, mientras que Seo, Lions y Mir, buscan la torreta de la calle central, para dejar abierto, este inhibidor, que va a recibir todo el daño, sin ningún tipo de respuesta, 9 segundos, 3 para POS, aquí tienen que salir corriendo, momento de simplemente, replegarse, y agruparse, porque, en un minuto 40 segundos, tendremos, la aparición del siguiente, Barón Nashor, en esta partida, a favor de la escuadra del arco iris, tiene que pasar una catástrofe, no sé qué tiene que pasar, para que Estral, vuelva a meterse dentro de la serie, aparece el sendero arruinado de José de Odo, 5 contra 5, cerca del Barón Nashor, van a intentar reducirlo, van a intentar queárselo, ahora sí, Barón Nashor, uy, que mal posicionado, que quedó POS otra vez, no contaba con la fuerza imparable, recurso fundamental, takeover, sendero arruinado por parte de José de Odo, Sam D, mientras tanto, asegurando la minión del carril central, para que no puedan ejercer presión, takeover, va a terminar cediendo, utiliza la definitiva, excelente, la presión gelida por parte de Odo, ahora sí, a ver, la tumba gelida, que de nada le va a servir, a takeover, Mireu se queda con la baja, y ahora R7, se dirige a cerrar el juego, Lenito, con el Barón Nashor, Mireu en solitario, en contra de casi dos integrantes, vamos a ver, porque quiere terminar rápidamente el trabajo, sabe que tiene la bendición, los súbditos, que empujan, con fuerza, esta torreta de la calle inferior, abierta y disponible, viene también Bunk, el inhibidor del carril inferior, recibiendo todo el año, lo que esperan también, la ley de la calle central, se juntan aquí todos, vamos a tener finalista, vamos a tener finalista Nachitus, me parece que R7 se mete en la final, ya empiecen a prepararse, empiecen a prepararse para dejar a Chile, post, en el último embate, de locura, va a terminar, murió en invocación de Kuchiyamir, se queda con el asesinato, R7, ya preparándose para Chile, va a caer Sandy, Estral, un proyecto que parecía, destinado al triunfo, destinado a conseguir su primer título, R7, termina consiguiendo la victoria, Leno.